Muy buenas a todos, bienvenidos a Wargames Adictos, venimos con otro vídeo más de Warhammer 40k y esta vez un vídeo, bueno primero que todo, hola David, bienvenido de nuevo al canal, a lo que fue tu casa 25 años Que viejo soy, hola chumacho, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Nos han pedido mucho, bueno ya te conté David, muchos subs nos han pedido Wall Eaters, tanto en partida como analizar la lista He querido hablar contigo porque aparte que eres muy buen player, he visto contigo desde cómo empezaste de cero con el Wall Eaters pasas por la fase de, este ejército es una mierda, la fase de un montón de unidades que luego no acabas de sacarle rendimiento y estoy viendo en gente que está aprendiendo con Wall Eaters que le pasa lo mismo, entonces creo que eres un ejemplo perfecto de cómo ir puliendo poco a poco la lista hasta que vas encontrando los puntos fuertes del army, las carencias que tiene y cómo suplirlas y qué unidades se encajan mejor ahí, por supuesto, cada jugador es un mundo, tú tienes tu estilo, habrá otra gente que use cosas diferentes pero la verdad que después de muchas partidas contigo hemos visto que la lista ha ido mejorando mucho Sí, es que es un army que engaña mucho, te parece, te da la sensación de que pega mucho, de que va a combate, de que te carga en turno 1 y si no pierde y ni pega tanto, ni tiene que ir en turno 1 como un mono y tiene un montón de problemitas pero tiene otras virtudes y las astragemas que parecen malas luego se vuelven buenas y te hacen falta CPs porque la vida no te da así que tiene un montón de capas, la verdad de hecho lo jugamos los dos muchas veces al principio porque lo típico de ese ángel no me quieres verlo en mesa pero la verdad que sí, que cuesta, a mí me costó bastante adaptarme al estilo de juego, más viendo de Custodes por ejemplo, que parece como un gameplay similar pero la verdad que no se parece en nada Eso es, al final es mucha más velocidad, menos pegada incluso que el Custode, pero más capacidad de llegar a combates, mucho menos aguante Sí, el Bulleter lo consideraría un army complicado de jugar a nivel fuerte, siempre estamos hablando de nivel alto es decir, y tienes que tener el juego a base de como de mandar capas y entender muy bien como vas a plantear la partida tener un poquito de daño con todo y se beneficia mucho de minicombitos y auras las unidades de Custodes se podría decir que son autosuficientes pero aquí necesitas, como que tú necesitas de una unidad que estás tratándole algo, un bufo, un bono a una cosilla y tienes que colocarlo bien turno a turno para poder obtener el bufo, ¿no? porque que no llegues a una horita hace que no repitas para impactar o que no tengas un masos a la carga o un montón de cosas que te hace falta porque al final del día como un jugador de Tao, en mi caso vas a cabezazos el Tao dispara, pero si disparas mal o te colocas mal o te expones a mal pues pierdes mucho pero la verdad es que sí, además es muy diferente como cuando empiezas la partida si empiezas tú y si no empiezas no porque ganes mesa, comes, cargas y ganes la partida sino porque a la hora de elegir tus bufos, tus bendiciones también uno, si empiezas tú puedes ir mucho más agresivo porque tienes una, bueno ya hago el spoiler tienes una satagema que cuando matas una unidad, que generalmente en turno uno con tu movilidad vas a matar la típica unidad de playeros en el punto bailando, cosas así o la típica unidad que te apantalla para que no le avasalles tienes un turno que ganas una extra y puedes coger una defensiva y si no empiezas, como eso te dura hasta que te vuelva a tocar a ti si no empiezas, claro, te toca, ¿no? por así decirlo, empieza la ronda, tira los dados en su turno tienes que jugar un poquito defensivo porque aunque ganes eso en tu turno que es en combate cuerpo a cuerpo, se reinicia otra vez las bendiciones y lo pierdes entonces cambia mucho, si empiezas o no empiezas es como dos mentalidades que también me costó entender porque no es solo que empieces, ganes y yo que sé, por lo típico, ¿no? vamos a asumir que tú si empiezas la partida tú no vas a poder mover, avanzar, hacer todas las exploraciones cargar y ganar, o sea, y cargar a 6 unidades pues si te ha pasado eso, ya no importa lo que estemos contando, haga la partida vaya entonces eso es importante, ¿no? parece que no, pero claro, el otro también juega que también cumple una función importante adicional a esto, David, ya te enredaré para que grabemos un videoinforme que la gente pueda ver cómo aplicas esto en mesa y demás, si te parece y bueno, antes de pasar con la lista, chicos, os recordamos tenemos una academia en Patreon en la que os enseñamos a mejorar vuestro juego a jugar desde cero, prepararos para torneos tenemos mentorías grupales, mentorías privadas un chat de WhatsApp donde no paramos de hablar de Warhammer tenemos liguillas internas, o sea, todo lo relacionado con Warhammer lo tenemos ahí la verdad que hay un ambiente muy chulo, os recomendamos pasar además, si os unís como miembros gratuitos os regalamos una masterclass de cómo jugar a Tabletop Simulator que es, vamos a pasar aquí a la escena para que lo veáis el programa con el que jugamos nosotros David vive en Hungría, yo en República Checa Manu vive en Madrid, o sea, imaginaros si tuviésemos que jugar con miniaturas de verdad es una herramienta perfecta para practicar, para antes de gastarte el dinero en miniaturas probar y jugar partidas con gente que no tenéis a mano y además, os regalamos también una mentoría grabada una masterclass de cómo crear una lista equilibrada os dejamos el link en la descripción y todo esto solo os lo regalamos por uniros como miembros gratuitos no tenéis que pagar nada dicho esto, pasado el banner David, tenemos aquí la lista en pantalla no sé si tú estás viendo mi OBS, creo que no pero estás en partida conmigo así que ahora mismo ya puedes explicar tranquilamente por qué las unidades y luego una breve explicación de qué hace cada una y nos vas explicando un poquito todo vale, voy a dar alternativas a lo que juego y por qué pero voy a dividirlo como en cosas que deberías jugar en paso, y luego hay cosas que pongo porque a mí me gustan y ya está pero después hay un poco de bases primero hay que decir que los wallets tienen una regla que es que tienen bendiciones, tiran los dados y te salen pues eso, dos opciones que puedes escoger te tiran al inicio de la ronda de batalla entonces lo que quieres ir con eso que es lo típico que resucita a Angro y la gente es un meme, ¿no? básicamente y es el inicio de la ronda de batalla entonces lo que ya he hecho el spoiler si tú empiezas puedes jugar muy agresivo porque digamos tendrás una tercera bendición que es mover, llegar, matar cualquier tontería y ganar una bendición extra las mejores suelen ser mover más dos que la haces tirando dados y existiendo y la otra es más complicada que sacar un triple 4 eso es importante porque el wording yo cortocircuité las primeras veces y entendía que era cualquier triple o sea, cualquier resultado de 4 más pero pone triple triples resultados iguales o sea, triple 4, triple 5, triple 6 yo pensé que es cualquier valor de 4 más ¿sabes? pues también yo tirando dados soy un poco nerto así que... pero no, es un triple 4, triple 5, triple 6 si llevas palmeros con icono dentro de los puntos puedes repetir un dadito para intentar forzarla eso es un poquito lo primero que buscas o lo que le dices al rival ojito que hago patata para asustarlo un poco pero bueno, a veces no quieres generalmente no quieres entrar como un mono entonces luego están las ofensivas que es Sustained que está muy bien porque Angro te da full roles en Aura que es lo que generalmente vamos a escoger y Letal que a veces está bien porque por ejemplo contra un cruces particular contra ti, contra Necron te acordarás que el Letal es a cabezazo le iba súper mal entonces Letal es mía muy bien para ir a tal picarle todas las heridas que podía y luego está la mejor que tiene bajo mi punto de vista que es la de A4 más pegas que es todo el arma porque pegas como la cualquier satagema que es lo que básicamente pegas al momento él te ataca y cuando acaba de pegar esa secuencia tú pegas instantáneamente entonces está muy bien porque los armies que no se dediquen o sea que te tengan que matar con algo también de combate o te vayan a combate un poco hay muchos que te vayan a combate pero hay armies que van un poco mixtos te permite pues contestar es casi lo mejor que tienes o sea contra Drukari contra Demonios que no se juega mucho contra Juanma es la mejor que tienes entonces si empiezas tú además pues a presionarle pegarle y decir bueno cuantos más pego está muy bien en la contestación en la contestación muchas veces es un 50% al otro no se la quiere jugar entonces ya te va mucho más tranquilito y tú vives de cagarle porque eres un poco de papel de fumar no eres tan débil como un elfo eres un punto en medio entre mueves más que un marine normal pegas menos que un custode y aguantas menos que un custode y un poquito más que un marine estás ahí en un punto un punto ahí raro ¿no? por así decirlo y luego entonces a veces muchas veces no ganas el avanzar y cargar que digamos son los turnos importantes pero siempre que tengas la opción de más dos mover o avanzar y cargar yo siempre escojo avanzar y cargar porque básicamente el más dos con que tienes el dado dos o más ya lo igualas o lo superas básicamente si tienes esa opción es mejor la otra entonces bueno eso es importante a la hora de de coger tus visiones la otra es más uno ataque más uno a fuerza cuando cargas entonces realmente quieres cargar porque hay muchas unidades que ya están hechas que peguen regulero y cuando cargan bien por ejemplo los bárbaros los yacar básicamente tienen fuerza 3 y y ya entonces cuando cargan tienen fuerza 4 y AP 0 entonces ya la fuerza 4 necesitan cargar básicamente porque si no tienen fuerza 4 y ganan fuerza 5 pues por 75 puntos entiendo que estarían fuertes digamos que que todo ya está hecho para que cuando cargas pegues bien pero si no pegues un poquito al palo no sé si si también has tenido la sensación de que alguna vez el combate pues te consiguió trabar luego ya no pego tanto está bien pero tampoco pego tanto si 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 se nota o sea pegan bien la verdad que es un ejército se nota que este combate es puramente combate pero no no es la pegada que te esperas cuando te dicen desde fuera wall eaters el ejército de cornex sabes si por ejemplo el custodia te da infinito más infinito más que 15 más entonces para que tú pegues bien te tengo que mirar unidades entonces antes de meterme en que coño pasa cada cosa las unidades que se benefician son los los exalted perdón los eightborns los normales ¿cómo se llama en español? exaltados optojurados 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 jesús pues los los eightborns normales o sea los ojojurados normales tienen scout que eso está muy bien porque les puedes abrir mucho lo sé parar mucho y tienen una un aura que así sube repites unos para ir y si entonces está tocado a mitad repites todo para ir entonces angrom hay mucha gente que no juega por ejemplo angrom que juega por ejemplo unidades muy grandes y entonces cogen bendiciones defensivas que me olvido mencionar lo de phil no pain que hay unidades que los exalted tienen de 6 pasan al 5 los los engendros pasan de 5 al 4 entonces juegan un poco a eso a jugar completamente defensivos a mover menos y bueno si viene a este contexto pegando y demás pues estas señoras tienen que repetir unos para ir entonces es muy importante y de hecho se beneficia de por ejemplo angrom que tú estás pegando con fuerza 20.000 y tú lo que quieres con tu fuerza 20.000 es sacar unos por repetir unos es fiesta angrom va al 2 también da la hora de repetir impactar entonces digamos que innatamente querremos que juntitos vaya angrom y una unidad pequeñita de 3 pero digamos que estas 3 unidades yo las uso en plan en el centro pero más abierto a los flancos para intentar dar el bufo donde me haga falta básicamente son como palos que dan bufos también pegan bien a veces cargas la unidad de mierda que te hace falta matar pero tú quieres colocarlo cerca del combate principal para repetir los unos porque básicamente cada herida cuenta y además de esto a lo que yo juego mucho y me parecen muy buenos que aunque la mayoría de gente los juega de disparo son los los maulerfiend maulerfiend eso los de menores de forja los juega de combate cuerpo a cuerpo me parecen muy buenos ¿por qué? porque los de disparo están muy bien para conseguir matar cosas de disparo porque bueno la vida no disparas con nada y además angrom aunque angrom da su bufo de repetir o repetir todo para impactar que es el que siempre uso o más una cargas que en algún momento dado te puede ir bien o ganar ataques cuando estás debilitado que la verdad que no lo he usado en mi vida el repetir impactar se lo da hasta su siguiente fase de carga entonces digamos en el turno que estás cerca con un maulerfiend de disparo no dispara pero en tu segundo turno sí porque básicamente en tu fase de carga has declarado que oye fase de carga este da repetir impactar y hasta que luego va a tocar no me parece especialmente muy allá entiendo por qué los juegan entiendo que son buenos se disparan bien y tal yo los he probado un par de veces y no me convence los de combate mueven mucho mueven 10 entonces vamos a imaginar en tu mejor escenario 6 más 2 mover y avanzar tu rango efectivo es 12 más 6 otra gema que por un cp vosotros 6 18 además si cargas una unidad que está tocado ganan más 2 a la carga por lo tanto son 20 casi más 2 dados cuando cargan tienen el tank shock que básicamente es otra opción de hacer mortales y si el rival está tocado por debajo de la mitad que como haces tank shock estará tocado tienes un más un impactar entonces claro si ya combinas agron cerca y una unidad de ahí por pequeñitos este señor te va al 2 repitiendo y al 2 repitiendo bueno al 3 repitiendo unos en este caso porque tendrá fuerza 12 más 1 la carga 13 no me equivoco lo voy a repasar y daño de 6 más 1 entonces el señor ya lo dirá Juanma pega infinito no es muy caro y mueve muchísimo entonces como mueve muchísimo se puede colocar en una zona pues que realmente parece que no esté zoneando pero pues mueve y te carga y te hace un destrozo y muchas veces quieres matar cosas como un reino que parece estúpido pero al golito le cuesta mucho bajarse un reino no le vas a tirar ganadas bueno a veces está de falta o no quieres tirar a Angron para ese escenario entonces las unidades se benefician mucho concominándose entre ellas yo en este caso en esta lista y quiero un poquito más adelante juego también el Lord Yugi porque y lo juego en el mismo flanco juego un un diablo de la forja de combate una Daybor y un Lord Yugi que además reduce daño en este caso entonces ¿qué pasa? el Lord Yugi cuando carga te hace mortales primero te cargo el Lord Yugi te hago mortales así me ahorro el CP y luego viene el otro calentado de la vida que ya gana todos los bufos porque he ganado el hilo de sangre y colocó cerca a los Daybor pues para hacer un zoneo pasivo de lo que me toca como enseño las unidades de repente ganan muchos bufos cuando están rodeadas una de otra de repente cargando el diablo de la forja gana más ataques más fuerza repite unos y además tiene más un impactar y eso es solo un señor sin tirar turn ningún estrangema ni nada entonces así es como tienes que jugar los World Eaters porque las unidades se van dando mini bufitos que te hacen falta te hacen falta porque solo vas a cabezazos y no pegas súper bien no pegas en plan cada unidad no pega 24 ataques pega 12 más el especial entonces tienes necesitas estas estas cosas que al fin y al cabo en mesa cuesta mucho de hacerlo bien mejor estás puesto a 7 has perineado mal porque tienes que basear mierdas así que eso es la gracia y lo divertido del juego el juego de World Eaters prefiero no sé qué opinas tú de eso sí 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 al final es saber hacer los combos combinar bien unas habilidades con otras y hacer que es unidad de que pegan bien pero no el horror multipliquen su efectividad bueno hacer pasar a la forja 14 sacar a la forja 15 la forja 15 la forja 15 básicamente es fiesta y cargándose un 6 más uno 7 recordemos además que si eso ya cuesta mucho más si coincide que el otro ha venido a ti y no tienes que mover mucho una de tus bendiciones puede ser sustainer entonces ya es fiesta el beso porque ya vas al 2 además está lo cerca repites y si bueno en fin digamos que puedes empezar a pilar un montón de bufos que ya empieza a pegar súper fuerte pero a priori no pegan fuerte digamos que el código está hecho para que tú entiendas que cuando aplicas todas las cosas eres muy bueno pero no te lo dan de base si un jugador digamos que un jugador medio de Wall Eater te va a pegar bueno tampoco pegan tanto y un jugador te va a decir esto es un camión esa es la diferencia porque vas apilando cositas así que bueno perdón por el pre pero me parece importante entenderlo porque diciendo por ejemplo que esto si cada unidad es autosuficiente aquí me costó como porque tiraba las caras como un mono digo hostia si el uno contra uno debería ganarlos no no la verdad que no la verdad que no y eso cuesta mucho porque claro cargas cargas a 20 cosas y no ganas en ninguna y te parte la cara en todas y dices vaya mierda de code que me ha pasado pero me ha pasado a mí así que bueno entonces entendiendo esto que vas a mover por capas vas a mover en estas unidades bueno los jacar por ejemplo llevamos dos unidades de jacar y básicamente una es para quedarse detrás que es la unidad que te da el roll a la medición para intentar buscar alguna medición que por ejemplo no habéis podido sacar y te da sticky que cuando el otro no tiene despliegue rápido pues a lo mejor se puede ir al centro a molestar a apantallar o lo que sea luego llevamos una de engendros que hacen más o menos la misma función ¿por qué vamos a engendros? porque son bestias se mueven bastante bien y en un turno clave que tú te asomes puedes tener otro finlopain que ya se empiezan a poner molestos digamos que el tiro forralla ya no los mata tiene R5 recuperan heridas en la fase de comando tendría finlopain de 4 chapal 4 cobertura ya empieza a ser un poco molesto estas unidades valen 65 puntos es decir lo que tú quieres en esto es usando tus pre-movement porque el roll invocatus le da pre-movement no a los engendros sino a los yakar lo que quieres es comer las unidades de mierda el rival te va a querer apantallar siempre porque si no tiene un problema muy grande entonces con estas 3 unidades lo que queremos es matar a la forralla en Tau hablamos de las armaduras de estas ¿cómo se llaman las armaduras estas que tanto me presentan buenas? ¿las stealth? sí, las stealth en marines los scouts los escopradores con los escorpiones por ejemplo ¿quieres ese tradeo? el tradeo de las primeras unidades que el de tanta pantalla te bloquea para aparecer aquí no pasa porque además los diagos de la forja tienen la pena grande y tal entonces estas son la primera base podrías cambiar si tienes puntos una de verse que son muy buenos también pegan muy bien obtienen muchos sus bufos y tal pero valen 90 puntos y al final del día salen, pegan y mueren lo bueno es que tienen ganadas pero los walleaters tienen un set de gemas muy buenas pero necesitan los cps en el turno que vas a hacer daño entonces eso ya iremos un poquito más adelante entonces yo a la larga he acabado quitando yo antes una de verse que no sé que quité yo quité una de able y puse una de verse que puedes probarla una me gusta porque además se beneficia de que el or invocatus le da un scout y tal y tienen 20 ataques de ap1 fuerza 6 más lacha está bien digamos que es un upgrade si por lo que sea en el tradeo no puedes matar contra unidades molestas por ejemplo los bonrayer que es la mejor unidad de tradeo les cargas te pegan primero con los berserkes y si tú te pones pegar al morir los matas y es algo que por ejemplo con los bárbaros no vas a poder hacer y entonces en esta lista tienes que tirarle otra cosa que es una cosa molesta pero es algo muy puntual digamos que a la larga no es lo que pasa siempre entonces por eso tenemos estas unidades digamos que necesitas una unidad para estar detrás que son los jackass y es al menos dos unidades para empezar a tirar a matar gente lo que se dice en mi hijo los cultistas forrayer tienes que quitar pantallas como sea porque tienes que empezar a tirarle confeti esa es su primera oleada generalmente no enseñas nada más tú te colocas con lo que tú quieras matar mides tus cositas y te colocas como mucho así sube una de una de por pequeñitas y como mucho sacas angrom que estará en la mierda porque angrom ya pasaremos a él angrom solo se va a acercar a dar sus auras y salir cuando toca generalmente angrom sale aplaude mata algo y se muere en plan de chico para todos vosotros como cristiano y se va ya está nada más entonces yo angrom lo juego muy muy tranquilito porque lo de que salga la proporción es muy bajo el punto de vista muy baja pues bueno por eso llevamos estas unidades luego pasamos a lo que sería un poco la segunda oleada en segunda oleada yo juego los dos de fortifin vale los malu 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 lo digo horriblemente malu los malufais los malufais además me resulta gracioso cambiar los nombres y casualmente se lo voy cambiando bueno los de la forja básicamente estos me parecen súper buenos porque mueven mucho y cuando lo quieres jugar abierto por los flancos es lo mejor tiene la pena un poquito gorda son un poquito chankis que se dice gordito estar en volumen pero pegan infierno entonces la primera oleada es genial para matar que transportes algún tren que está un poco fuera de posición la gente 20 huemes son muchos huemes eso es lo que te quiero decir la gente como que hostia que llega y cpr roll para la carga y tal este tipo de cosas me molestas y tienes un mazo a la carga si te ha tocado 20 o algo así más dos mazo a la carga entonces yo juego uno muy abierto donde va anglom y sus amigos y el otro muy cerrado donde va digamos sería mi perdedor en el corto donde va otra game ball para dar sus bufitos y va por ejemplo el lore en yugi que mi lore en yugi por ejemplo reduce el daño a la mitad aguanta bastante entonces el lore en yugi mueve mucho es más pequeñito se cuela donde quiera carga pica las heridas que toca y bufa al otro señor básicamente es como que como que le corta le dice uy lo que te ha dicho y el otro se vuelve loquísimo ¿sabes? eso es un poco mi segunda oleada a veces en mi segunda oleada saco también otra de e-board en este caso por ejemplo vamos a pasar un poco a explicar las unidades como ya he dicho antes las dos pequeñitas de e-board que no son exactos en los juegos como bufos matar a una unidad que toca para rematar a una unidad cuando la media te va un poco al palo que dices hostia el 4G100 va un poco al palo que consiga matar a tal pues tiras también la de e-board ¿no? y ya aprovechas la colocas un poco para irte al punto porque esa unidad quiere estar al punto tampoco se quiere irse un poco a quiere mantenerlas vivas para darte el bufito no pegan mal por supuesto pero para mí su mayor beneficio es el bufito que dan en ahora que tiene scout también entonces esa sería mi segunda oleada además a veces suelo soltar una de exaltados vamos a los exaltados exaltados son buenos por dos motivos uno tiene en DR natural cosa que no tienes mucho en tu army por lo tanto una de ellas va siempre en DR yo como juego ahora tres juego dos en DR y una en mesa ¿por qué? pues porque cada turno dos turnos tres hago un rapidinho tú tienes que meter presión al rival siempre porque es lo único que puedes hacer con golitos dar cabezazos al rival entonces antes lo óptimo creo que es tener uno en DR y Angrom esperar que salga entonces esa opción está bien pero entonces uno de tus personajes debería jugar lo de que puedes volver a repetir la tirada y entonces tienes más opciones de que en el turno que te salga en Angrom en el turno dos o tres que muera tu siguiente turno puede ser un rapidinho que sale Angrom en el turno que tiras los dados que estás en un CP y como entran en reservas puedes salir por rapidinho y aunque es el mejor de los casos estadísticamente señores no me ha salido jamás creo que una vez ya da 40 partidos ya es complicado entonces al final he dicho paso Angrom es una maricona que se va a quedar detrás aplaudiendo y saliendo muy seguro y primero jugar otra dayboard para tener turno dos turno tres un rapidinho por eso ya te hace que si os dais cuenta al menos como yo juego cada turno vas a querer tener otra bendición adicional y en turno dos tres vas a tener un rapidinho entonces los CPs van un poco justos vas un poco para los que te quedan los que te sobran para mí es un time shock unas ganadas o un repetir carga eso es como yo juego tiene estas gemas muy buenas que es más una herida por ejemplo contra vehículos monstruos o personajes tiene menos una al daño que a veces le asusta por ejemplo alguna vez Juanma me ha cargado y le he dicho recuérdate pues una al daño ha dicho ah cuando te salga ha dicho ah cambia la cosa claro son muy buenas son muy buenas lo que pasa que para el punto de vista como yo juego que es meter mucha presión no tiene CPs la vida dura entonces eso es importante los aimboard los exaltad tienen también fin no pain de 6s y no tienen scout entonces le puedes aplicar otro fin no pain a mí seré muy malo tirando dados no es lo mejor que tienen está bien pero bueno lo mejor que tienen es el DR pegan bien creo que pegan un ataque menos pero van al 2 de puerta 6 a P2 daño 2 igual que los otros exaltados y luego el campeón lleva como dos puños que es Twilinket que pega bastante bien no os engañéis pegan a matar marines o rematar a un por ejemplo un rino lo pueden matar bien porque pueden cambiar las armas un vehículo de transporte algo más duro no lo matan a un malecepto no lo matan a un exocrino deberían pero la vida la vida está ahí lo mejor que tienen también perdón lo importante es que cuando cargan tiene una obra que la gente se puede destrabar entonces básicamente yo cargo a las líneas que ya estoy haciendo como tapón para trabar gente unidades molestas yo los uso para un vehículo y si puedo si lo mato pelineo trago las líneas que yo puedo como un niño cabreado y no trabar lo que puedo para que la gente chequee y no se vaya porque yo quiero quedarme en combate soy infantería para intentar generar más caos y que tenga que dedicarle más recursos digamos que su pegada es media pero lo bueno es que tiene que mover 9 entonces con los bufos 9 más 2 de mover 11 y demás lo que quiere es es trabar gente y apoyar alguna carga que esté al palo eso es un poco tienen muchas facilidades como podéis ver pueden o rematar alguna unidad que cargas con un personaje porque la media no lo mata o matar alguna cosa pelinear y poder trabar otra cosa o presionar con el rapid ingles básicamente mata muy bien marines porque tiene mucho daño 2 y remata algún bicho grande no sé que como lo ves tú tenernos en contra porque además ahora juego con 3 ¿qué opinas tú? sí yo creo que al final son gente que desde fuera es lo que decimos siempre dices hostia si me carga me revienta pero muchas veces no te revienta según que unidades también estamos en un meta en el que se juega mucha élite y yo creo que el walleter en general lastra mucho el no tener acceso a daño 3 casi entonces claro necesitas el doble de ataques para matar unidades meta aún así lo que sí que es muy muy molesto pero muy molesto es el tema de que te dejan enganchado te dejan enganchado te pueden pegar al morir o sea se vuelven bastante molestos la verdad no quieres tener esa gente cargándote hay una cosa fantasía que es una de la gema que cuando matas una unidad pagas un CP y todo lo que ha matado 6 lunes de aura tiene un menos 1 a los chequeos entonces el combo matas una unidad de forralla y esto fantasía no tienes CP una vez lo intenté me guardé el CP solo para eso llorando y luego que la gente lo supere el money tiene el 6 es un 50% te la quieres jugar si trabas 2 ya el 50 debería estar 1 pero es un deberialandia y deberialandia nunca funciona así que al menos es importante yo hay cosas que están bien pero es que los CP a mi no me dan por eso te digo que estas gemas son muy buenas todas pero quieres llegar a esto si tienes que hacer un rapid inglés ingreso rápido ingreso rápido ingreso rápido si quieres hacer un ingreso rápido quieres tener una bendición extra todos los turnos está bien te queda un CP para tirar o tank shock o granadas o un error a carga o un maso un herir claro en la escala de órdenes no está esto entonces yo juego 3 entonces podrías jugar uno en mesa uno por DR y bueno y angrome el cancanoso que salga entonces los 555 puntos que tienes de extra es 55 creo que 160 bueno luego miraré creo que son 155 140 los pequeñitos puedes poner otra unidad puedes poner otro otro forje que me encantó el problema está que entra por reserva tiene la pena muy grande el tercero no me cabe en la mesa básicamente yo quiero optimizar mucho mesa pero ve un hellbrut que tira un combo interesante en plan puedes tiene un cañón láser si le disparan te vuelve a disparar lo típico home se lo comió una o dos veces luego ya aprendió cómo jugarlo bien y ya está entonces cuando juegas a nivel alto intentas hacer que el rival no tenga otra opción que comérselo pero cuando el otro ya sabe jugarlo o sea había un combo que es cuando te pegan o te disparan y te pega o dispara siempre infinito entonces yo me acerco por ejemplo a un rino le pego no lo mato me pega a mí el rino porque está obligado y vuelvo a pegar entonces le pego dos veces le pego dos ataques mi cabeza era genial nunca ha llegado un rino jamás entonces nunca ha llegado un rino nunca ha llegado no sé qué la gente que te pega o te da igual o te auto no te mata porque es chapa al 2 entonces bueno pues por unidades probé los termis también para entrar por DR pero pegan bastante mal mueven muy poco y a cambio ganas la chapa al 2 en la inbound del 4 está bien en plan de bueno mete una unidad molesta que dispara y tal no me convenció preferí otra de exalted al fin y al cabo tu lista tiene que tener un poco de sinergia si quieres jugar una lista más tranquila que se beneficie de pues de fit no pain más más subido y pegar al morir y ser un poco más tangy que puedes coger un príncipe demonio pues no es tu mejor opción pero bueno puedes quitar una de este y poner más o menos lo que tú quieras otro personaje o un rino con 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 verseques no me parece la mejor opción pero bueno ahí está luego por dar otras opciones pero básicamente lo quieres por DR lo mejor es DR y meter gente para hacer presión luego falta Angrom y bueno las piezas un poco que además hay cosas que ha comentado que las pudo complementar Angrom es una pieza muy interesante vale es muy caro salva Inmude 4 Inmude 4 SR11 y la vida entonces básicamente como está el meta muere sale dice hola buenos días y muere 2 24 con otro lo matan mucha gente un poco tonta lo mata lo mata mucha gente la verdad no nos engañan entonces Angrom lo bueno que tiene es que mueve infinito más 15 mueve 14 más 2 del avanzar probablemente 16 y si avanza con un CP por ejemplo auto avanzar 6 gana 22 entonces 22 es un poco donde quiere porque vuela recordamos que volar es una mierda porque por lo que sea no vuelas tan alto con elementos de zonofía que son gigantes pero si contra tropa entonces cuando intentan bloquear le da igual su vida con un maleceptor que a veces me pasa lo ponen aquí no cabe porque pongo un rino que te cae jehuelo ¿sabes? entonces está bien porque lo que te bloquea lo que va al suelo él puede volar y hacer lo que quiera entonces puedes hacer muchas triñuelas pero yo vale el maleceptor carga el force defiend carga el rino que esté bloqueado para matarlo pero yo sigo presionado porque Angrom salta por ahí y sabes que va a morir porque va a morir pero al menos ya estás matando y limpiando cosas para lo que venga después o sea puedes moverlo de oleadas por así decirlo pero tienes que entender que tu juego va a base de oleadas y ser coste deficiente entonces Angrom lo mejor que tiene es cuando en la fase carga elige tres cosas repetir e impactar lo que siempre cojo más uno a cargar que puede estar bien si fuera dos estaría muy bien pero bueno la vida ¿no? no estamos en la cima de la carga alimenticia y más ataques a ver estadísticamente mejor repetir e impactar que más ataques si te mueres en medio y todo el mundo está tocado mejor que repetir e impactar porque además si ya estás en combate escogerás sustained hit y es mucho mejor que más uno ataque por lo tanto la última nunca la veo con una opción entonces muchas veces se colocan las esquiritas detrás de cosas para que lo disparen para hacer repetir e impactar a lo que de verdad está pegando y luego él sale para matar una cosa que a lo mejor no puedes lidiar con ejército una vez te haya matado los force fiends no puedes lidiar contra R10-11 te cuesta mucho vas a cabezazos entonces el ángel no sale ahí bueno mata lo que tenga que matar entonces yo lo uso para eso y normalmente no muere pero no aporta mucho está como bailando break down por el medio de la mesa mata a lo mejor algo molesto puede ser un hammerhead que está en la esquina del mundo y luego se queda ahí a bailar no sé qué opinas tú pero generalmente yo si lo saco en turno 2 muere tengo que sacar en turno 3 tranquilito dándose un buff sí al final es lo que decíamos segunda o tercera oleada cuando también has podido quitar alguna amenaza muy fuerte para él que luego pueda salir en el momento que sale intentar que haga el máximo daño posible y que al menos te aguante otro turno luego están el resto de personajes los personajes combinan un poco la idea lo he dicho Lord Yugi me gusta mucho porque pega un Fodun Fodun de Oster después de AP1 de año 2 no es importante y yo lo juego con quitar daño reducir daño en la mitad ¿por qué? porque lo juego digamos el flanco digamos el predador por así decirlo en el corto llámalo como quieras y combina muy bien con la pelotita de 3 aimons normales y un U-Forsfin porque se beneficia las 3 unidades cuando están en combate se montan a una fiesta las tienes que separar y matar individualmente y te mueven mucho los aimons en infantería se protegen bien con las ruinas el otro mueve muchísimo y está detrás de todo y el personaje reduce daño y también es relativamente pequeño se mueve muy bien entonces con creo que como 12 de base vamos a poder mover 14 pivota un U-M solo y ya se monta un poco una fiesta y te carga eso y te hace mortales tiene granadas también que a veces tiene CP puedes tirar por lo que se te hace falta puedes tirar granadas tank shock y carga y hace mortales entonces de repente es un flanco muy 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 molesto entonces eso lo juego juntito y yo lo que quiero es eso y cuando todo está junto se combina y hace pues eso vas al 2 el forging va al 2 repite los unos entra mortales estás tocado gana carga empiezas a ganar un montón de cosas de hecho a veces contando con eso no te hace falta el más 2 y puedes coger algo ofensivo como como sustain como por ejemplo oye la pegada de vuelta que muchas veces la pasa a Juanma saco el el forging mato algo y sé que me voy a coger me gasto el CP en vez para hacer daño para tirar a 4 más pego muchas veces me carga con algo me lo mata pero me tiene que cargar con algo feo y yo le pego de vuelta que además yo yo solo saco muchos 4 más pegar con los bichos grandes vaya y el avatar cada vez que dispasa con 6 es lo único bueno que hago con mis dados entonces ese señor que de repente me acuerdo que venga a Scarbank y le pique la mitad de las heridas de gratis antes de quitarlo eso al Colbertor le da la vida le da la vida y a veces la gente dice hostia no le quiero cargar Juanma así porque se ha jugado al juego y dice oye yo tengo que matarlo me cueste lo que me cueste pero hay gente que dice hostia y si si bueno pues lo mato a disparo y tú estás contento mátame a disparo aquí no venga estoy aquí en el punto yo tranquilo y voy jondeando puntos luego juego el Oro Invocatus se puede cambiar a veces lo pongo a veces no a mi me gusta por jugar esto lo juego por un por si acá es decir yo asumo que el rival me va a apantallar y me va a bloquear de las cosas del centro y del flanco que yo pueda poner mis mierdas para que no le arrusé pero siempre estoy y si no ¿sabes? y si el señor ha fumado un petardo está mal no sabe como funciona el mundo o piensa que es Dios si no pasa llevo el Oro Invocatus por eso porque si no pasa y me deja cargarle con una de Inborn con la pequeñita con su madre pues claro le monta una fiesta él tiene él tiene Scout 6 entonces escoge una de Inborn Exalted que va en mesa y nuevamente escoge una de Bárbaros para limpiar la forralla y luego además las Inborn que no son de Exalted que son normales ¿ojo brujos eran? ¿quién? perdón los Inborn ¿cómo se llaman en español? Octo jurados octo ojo brujos bueno ojo brujos así leo yo así leo yo en diagonal entonces ¿qué pasa? todo eso tiene Scout y estás ganando literalmente 6 UEMs más el movimiento vamos y estás comiendo toda la mesa lo juego básicamente por eso está bien tiene 8 heridas chapa al 2 tiene ganadas pega un poquito mejor con un poquito más AP para matar forralla matar forralla una de marines comieron una carga y mataron algo cosas así ¿vale? tampoco le esperes que haga mucho pero está bien o sea pega bien lo juego básicamente por eso por el easy si ¿sabes? easy si y luego yo prácticamente juego a car juegan porque hay gente que pega primero y que ahora pegan a morir cosa que está muy bien yo muevo cargo pega primero perfecto te mato genial por ejemplo los sanguinitos tenían lo de a 4 más te pegan el Eldar tiene que pegar primero y hay gente que te pega primero o te interrumpe o cualquier cosa que te interrumpe no porque le dirás oye pego primero pega al morir y dirá vale pues aquí interrumpo aquí pero estas mecánicas hay gente que te pega te pega al morir o te pega al morir pues está bien porque te pega al morir y te pega una cantidad de hostias es increíble y lo que decía también Juanma que no tienes mucho daño 3 ese señor tiene daño 3 entonces ¿qué pasa? a la élite carga ese señor tiene fuerza 7 a la carga pues no sé tiene 9 ataques una burrada te monta al festival y básicamente al 2 y al carrer que se dice y tiene daño 3 a P2 daño 3 plano también tiene nada si no me equivoco y vale 100 puntos y lo uso para eso no vale mucho si van en unidad se vuelve loco y va asesinando a gente porque se aburre pero si va solo está tranquilo como es un tío que es un tío que se le acaba rápido la batería social pues si va solo está tranquilo está su rollo está pensando que está con sus ipos está su mierda pero si hay gente se vuelve loco y empieza a matar gente como no quiero que mate gente va solo por eso por 100 puntos puedes poner el Master of Execution pero a mí no me gusta creo que está bien que contra personajes que la mayoría de otros personajes tiene repetir impactar y herir pero tiene 5 ataques la carga 6 le pagas el objeto puede tener más ataques pero ya son 120 puntos tiene menos heridas no pega mucho más que Kar y Kar me gusta porque si por lo que sea hay más tienes que cuidarlo porque si te interrumpen te lo matan entonces Kar no hace falta que lo cuides muchas veces ahí no te interrumpen digamos que es una interrupción gratis pero bueno que me hace falta Kar no me van a querer porque te voy a pegar igual son dos dps que gastas y al otro sitio pues haces eso básicamente he puesto el juego los personajes para complementar un poco las cosas creo que lo importante a mí en como yo juego porque yo juego los forces de combate es el personaje que está en Yuki porque cuando Kar hace daño pensáis hasta jugar 2 lo que pasa que si ya no produce daño la verdad que ese tiene más heridas el Olimbo Katus y juego Kar un poco por eso pero Kar se podría cambiar por otra cosa el Olimbo Katus a veces lo pongo a veces no y puedes quitar otra de 8-board y poner no sé lo que quieras de hecho te has robado un follón de puntos para poner no sé Rhinos con 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 Korn con Bershekes yo no soy partido de meter Bershekes con un personaje digamos que los Bershekes tienen daño de saturación de matar mierda y los personajes pegan élite entonces entiendo la idea de ya pero si tienes contra todo ya pero si cargas contra una unidad quien va a matar va a ser Kar y el resto es elidad que van a perderse porque no vas a poder pegar o vas a picar muy poco entonces yo prefiero ser muy específico quiero decir como muevo tanto no me hace falta no me hace falta meter el Rhinno para empujar la unidad me hace falta para defenderla porque soy un poder para defumar pero creo que cuando mueves bien y entiendes bien la mesa puedes paliar ese ese punto hay gente que juega y es Bershekes con un personaje bueno no lo he probado me parece que llegas matarás algo y morirás porque el Waritter es relativamente un poquito caro y no es que están en un punto complicado creo que es muy bueno cuando lo juegas muy bien y acumulas todos los todos los todos los bufos y creo que en diferencia por ejemplo incluso siempre se lo digo a Juama al Custode a nivel muy alto es mejor el Waritter porque tienes mueves tanto fuerzas tantas trampas tantos problemas al rival le presionas tanto que aunque pegues mucho menos el Custode es más honesto te va de cara mira yo pego así yo pego así salgo activo mi 4 más no me pegues en la cara y es lo que hay ¿sabes? tienes menos trampas y el Waritter tiene muchas trampas cuando digo trampas me refiero a herramientas esas gemas buenas Kikikombitos sin contarlo de que puedes mover llegar cargar perinear a otro sitio lo típico pues vas a hacer tú me haces una pantalla pero me la has puesto mal Angron vuela Angron vuela te carga por detrás ¿sabes? mato lo que tengo delante y Angron perinea detrás y te mata lo que me estabas apantallando que ya tienes que apantallar la pena de Angron más lo que toca y eso mucha gente no lo va a estar haciendo y menos si tiene un tiempo detrás entonces ese tipo de jugadas que puedes hacer con Golitter me parece por eso que está más fuerte que el Custode el Custode está bastante bien ahora de gran bufado tiene sus problemas pero me parece que yo si fuera un torneo y quisiera ganarlo iría antes con Golitter con Golitter con Golitter con Custode sí, sí, sí y eso que bueno yo soy un fan de Custodes a muerte pero estas cosas que puede hacer Golitter dado a las trampas a micro el de esto las tragemas las cositas son creo que es la diferencia en un torneo bueno lo típico pues matar una unidad cazar dos en una robarle un bocata ese tipo de cosas el Custode tiene que pasar que cargas un 12 que dices mira carga un 12 me ha bajado la vieja en mi tecleta sí, el Golitter creo que es más técnico es más complicado de rentar pero una vez lo controlas te da para más que el Custode sí, sí, sí también he hecho como consejos no penséis que peguen mucho los CPs tienen que ir a lo que coño quieran matar y donde vayan los CPs ahí tienes que romper es decir donde no vayan los CPs tira las cosas si son gratis si está al palo no la tires no tires dos cargas al 7 no vas a llegar al menos yo no llego nunca con dos bueno en mi casa no es buena cerveza todo funciona pero en donde vas a tirar CPs en donde vas a asegurarte que vas a matar mata no pienses que bueno lo mato debería matarlo debería matarlo para el Wolter no lo compensa que no tienes otra cosa que tienes pistola pistola Potter no iba ni pistola Potter vas a cabezazos asegúrate de matar algo y en los CPs que sea para 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 hacer como vas a priorizar lo dicho si tú empiezas puedes jugar un poquito más agresivo porque vas a poder matar generalmente y lo que vas a poder matar te va a generar otra 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 bendición si vas a generar bendición recuerda que juegas con un CP menos porque básicamente quieres la otra bendición hay armies que es que es muy importante por ejemplo Drukari que vas en contra Demonio que estaba jugando en contra incluso Leldar que la avatar te carga y te cuenta un cuento o te juega un poco bueno yo juego Leldar con un poco de combate pero un Marine que pues que sea un Dark Angel la mayoría de gente juega combate entonces cuando tú expones algo poder pegarle a 4 más hace que a veces a lo mejor no te carguen y tú has sacado piezas importantes así que es importante que pienses que vas con un CP menos más si la carga está al 7 o al 8 querrás CPar la carga interesante si Angro está en la carga del 8 pero es importante que llegue y guardas CP yo me la podría jugar este Perrerol incluso me podría llegar a pensar si me doy a Laura además una carga con Laura porque necesito llegar pero le digo hago la trampa hasta de micro y te convierto y te convierto un pening importante pero a lo que vas a gastar los CPs es esa zona donde vas a querer ganar si no es gratis si lo otro no es lo mato 9 de cada 10 veces no salgas porque a la que salgas y falles muere esa unidad muere y son 140 130 puntos que han muerto y la otra contrapartida es si no empiezas la partida si no empiezas la partida hay una bendición de menos entonces normalmente juegas o una de mover para amenazarlo un poco de ojo que estoy loco que se me carga el demonio que tengo avanzado y cargar y la otra es un poco defensiva ya sea fin no pain si te vas a cubrir o si vas a enseñar algo pues 4 más pero ya tienes que jugar un poco más a un turno vista pero yo voy a querer salir en mi turno sí vale entonces es un poco un poquito más complicado ¿no? entonces es es un poquito es un poquito como veas tú el turno a turno pero digamos que en turno 2-3 que ya estás en combate ya deberías llegar la segunda debería ser generalmente ofensiva que puede ser sustained o letals que depende un poco como lo tengas pero muchas veces en muchos cruces aún el rival se ha defendido bien por ejemplo Juan Manuel hace mucho que pone muchas capas pero abre mucho entre medio y te hace falta aún el mover a veces no vas a tener avanzar y cargar o sea planteate los turnos con el más 2 mover porque a tirar los 8 dados y tirar con 3 4 un triple 4 triple 5 triple 6 muchas veces no sale y muchas veces el turno te hace falta porque yo que sé Angra me está en la mierda que ha matado me pasa muchas veces algo en la esquina de la mesa que me obliga a ir ahí porque yo que sé si no tienes el force fin un hammerhead o o una ¿cómo se llama? una reptide no la vas a matar de otra manera la tienes que matar porque te destroza la matas en casa cristo y Angra no mueve 22 pero te mueve 22 si saca el triple el triple el triple 4 5 y 6 entonces a veces no lo saca entonces ese turno que estás jodido ya cuenta con que Angra no va a llegar y si llega pues fiesta digo porque te ahorras como un hándica mental de mierda porque el desgraciado está en la esquina y no va a llegar o va a llegar y no va a poder cargar que por el caso lo vimos si cuando empiezas tú puedes jugar un poquito más digamos yolo y cuando no empiezas puedes jugar tienes que planear como a un turno de vista como decía siempre hermano que juega con Drukari que piensas qué coño quieres hacer la siguiente partida porque tengo que jugar reactivamente y yo le he cambiado mucho el estilo de juego porque digamos el custode tiene su plan te da igual es el rival que tiene que brillar con su plan y tú como walleater como vas a cabezazos tienes que estar todos los turnos planteando cómo vas a hacer a optimizar la partida y eso es un poco lo que puedo decir he intentado dar algunas opciones eso es como me gusta jugar a mí que es una de misión con todos los con todos los porqués y los convitos puedes jugar con unidades grandes hay una alternativa que es jugar el príncipe de Moni y juegas una de seis Eibor grandes de Exalted porque el príncipe de Moni al dar la infantería si tenía invulnerable que invulnerables tienen los Eibor de cinco pasa a cuatro y además puedes tener la bendición de Fino Pain de cinco entonces pues puedes tener invulnerable de cuatro Fino Pain de cinco y si me pegas a cuatro más te pego suena genial es una unidad exacto de muchos puntos exacto si es un follón de puntos no pegas tampoco muchísimo pegas daño a dos a final del día y creo además creo que contigo lo pruebo un par de veces está bien el príncipe de Moni le puedes pagar la ley ya que reduce daño no está mal pero en realidad todo se siente un poco caro creo que no es como está orientado el de esto a no ser que tengas un rol muy claro a lo mejor podría ser para mí he visto alguna de Australia que juega tres de diez termis si pero bueno por ejemplo Raven jugó con demonios contra el le pegó un 20 claro son listas muy extremas si si yo creo que no tiene nada que hacer con tu vida entonces creo porque básicamente el otro solo tiene que estar tranquilo y centrarse en una porque no tienes movilidad nada por el estilo creo que lo mejor que tienes es la movilidad de las trampitas tienes herramientas para ir cambiando un poco a tu gusto puedes probar cositas el ritmo me parece eso que es muy suficiente si no sé si no te sientes cómodo jugando cualquier unidad pues cambiar por otra pero básicamente eso es un poco cómo está cómo está completado cada una de las unidades y por qué las juego además de cada uno tiene una posición digamos que está cubro las tres oleadas que básicamente la primera sería la forradita de los jackars y los engendros luego luego empieza a salir ya los aportes que ya ha salido un rapid ingles más sale alguna de las ingresos rápidos ya sale una de las exalted y por lo mejor sale un personaje y ya sale uno de los de los force y si no y luego ya la siguiente ya sale torpezcado vendido entonces va a asumir un poquito cómo se tiene que ir hariendo y tienes que ir comiendo oleadas y tienes que asumir como goliter que vas a perder unidades necesitas perder unidades que a lo mejor no son costeficientes para poder entrar a lo mejor tienes que sacar al un invocado que te vale 140 puntos a matar 10 panfinders que valen 80 y se ríen de ti lo haces porque necesitas pasar por ahí tienes que abrir hueco y entrarle a romper cosas si tienes miedo de perder cosas no es tu army o sea yo a lo mejor si le dan una partida me quedan 4 muñecos en mesa es lo que hay es decir no penséis que es un army de snowball como la hermana o el eldar que en el tradeo te sale ganando entonces ya te hace snowball y ya te sacan mucho más tiros y ya te está ganando la mesa no funciona así si funciona así ya la ha ganado si en turno 2 le has entrado en 4 unidades le has matado 4 cosas clave ya ha ganado la partida y el otro se ha equivocado y ya está te puedes ir a tomar una cerveza y las 2 horas que te sobras hacen lo que quieras pero generalmente ya las partidas las siento así en plan utilizando mucho los tps pensando para qué los voy a gastar y cambiando mucho mi chip a dónde voy a dónde no voy y Angron muy tranquilito detrás aplaudiendo animando a la gente vamos chicos podéis y ya está y como un buen jugador de Wall Eater que se sabe el lore si muere Angron bien porque es un subnormal y se merece morir y si queda y va bien pues ha ganado la partida es un win-win pase lo que pase no es un win-win yo sé al final pues bueno muchas veces dices hostia es un primarca no puede morirse porque no sé qué o confiar también en tirarlo muy loco luego lo resucito y bueno suerte si resucita una de cada 6 o 7 partidas al final es complicado yo creo que yo creo que literal me ha pasado dos veces y la dos en mesa la dos con Douglas me ha pasado dos veces pero a veces si derrite en turno 5 ¿qué hace? un turno 4 sale y dice bueno chicos no sé te hace un engage y ya ha hecho algo pero lo ideal es que o sea creo que antes se jugaba listas porque podía repetir mucho los dados y tal de rushearlo sacarlo como un mono morir y que tenías más tiradas entonces sí que es cierto que estaréis pensando bueno pero si cada vez que mato y tiro los dados puedo recitarlo aún así yo digo que mi experiencia no sale es decir sale muy pocas veces entonces yo contaría que está muerto que se joda es decir y sale festival pero si sale en turno 4 imagínate que te hace falta mover que estás en tu último turno quieres resucitar a Angron para que salga una esquina a la mesa o quieres avanzar y cargar a su punto pero no te quieras eso entonces qué más te da es un poco hay que aceptar lo que es yo muchas veces digo si fuera un goblin con un empalo que ira a repetir impactar y me iría a 80 puntos lo pagaría un señor que va repitiendo un goblin no sé un goblin de rojo con un palo y que diera vueltas el muñeco está muy guay está muy a jugarlo y tiene muchas las cosas bueno es una lista un poco equilibrada bajo mi punto de vista haces daño en todas las fases digo en todas las fases no en disparos pero puedes tirar ganadas tienes tienes tank shock tienes cuando carga el personaje para hacer más mortales tienes DR para cumplir sus mierdas y presionar tienes pre-movement tienes mucho pre-movement tienes los forks para poder limpiar las unidades molestas unidades de élite que se pongan en medio vehículos transportes repulsos carga eso se lo come todo si el ataque es fuerza 15 a pesos daño 6 más 1 a tu casa y luego tienes pues el típico angron para una pieza para poder hacer smash a lo que te haga falta y tienes también daño 3 con can con alguna trampita de si me matas te pego igual eso está bien porque a veces no lo matan no suele pasar cuando te pegan de vuelta mueres pero si no lo matan oye pues te tienen que destrabar le puedes hacer la trampa con los otros 8-born que bueno que chequear sin verla es gratis que te puede fallar también y tienes eso tus trampas entonces creo que cumple todo lo que una lista debería tener cuando se quiere competir y luego ya tienes además pues eso 300 puntos que puedes quitar más o menos lo que he dicho y poner cosas al gusto puedes jugar otro principio de uno si te gusta mucho la miniatura no me parece malo pero el uso que da digamos que que te dice que juegas unidades grandes porque claro si juegas unidades pequeñitas se van a querer dispersar porque cada uno tiene que hacer sus cosas entonces el principio se queda hablando chicos solo muevo 8 esperadme chicos es un poco como los juegos yo la verdad no sé vi las listas del mundial y aparte del astroiano que los astroianos juegan bien que jugaba esa cosa loca más o menos jugaban eso MSU que es básicamente a lo que te inventa un poco el juego pues algunos juegan una unidad de 6 algunos solo juegan una unidad pequeñita de 8-ball para dar el bufito a la zona que le haga falta y al resto a vivir pero nosotros que jugamos abriendo mesa controlando los 3 puntos y presionando al rival creo que es una buena es una buena base que puedes cambiar un poco como te guste pues David si te parece bien grabaremos un videoinforme para que la gente pueda ver cómo aplicas todo esto en mesa y cómo funciona y demás yo creo que le gustará mucho y si te parece bien lo dejamos aquí yo creo que hemos cubierto bien lo que es la lista las mecánicas cómo funciona el porqué de cada unidad y al final las vueltas que has ido dando hasta llegar a ella también es muy interesante el proceso y nada chicos si os ha gustado un buen like suscribiros si no lo estáis que os agradezco un montón y nos vemos en el siguiente video muchas gracias David un abrazo enorme un abrazo crack cuídate mucho hasta luego un abrazo enorme un abrazo enorme un abrazo enorme un abrazo enorme un abrazo enorme